¿Por qué llegan tarde, niños? Gracias, niño. Siéntate. ¿Cómo está papá? ¿Cómo está mamá? ¿Cómo están tus hermanitos? Siéntate, niño. ¿Cómo te va, nele? ¿Cómo estás? ¿Cómo está papá? ¿Cómo está mamá? ¿Cómo están los hermanitos? Siéntate. Niño. Jimmy, ¿cómo estás? ¿Cómo está papá? ¿Cómo está mamá? ¿Cómo están los hermanitos? Siéntate. Niño. Buenos días. ¿Cómo está su familia? Bueno, mi papá siempre está hasta las manos. Mi mamá. Sigue. Mis hermanos están como quieren. Tengo... Ah, perdón. ¿Qué es esto? Es que como no encontré ni naranjas, ni manzanas, ni plátanos, le traje la dirección de una vieja. ¿Qué es esto? Vaya usted a sentarse inmediatamente a su lugar. ¡Grosero! Y no crea que va usted a aprobar este año. ¿Qué es eso? ¿Está usted fumando? Es de chocolate. ¿Y por qué echa humo? Porque es de chocolate caliente. ¡Tíralo! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Quique! ¿Cómo estás? Buenas tardes, Trope. Buenas tardes. Dime. ¿Qué dice papá? ¡Apruebo! ¡Chambita universidad! ¿Cómo no? Salúdame muy cariñosamente a papá, a mamá y a tus hermanitos. Siéntate, Quique. Y a mí salúdame a tus hermanas, que... ¿Están buenas las gachupas? ¡Buenos días todos! ¡Buenos días! A ver, señor Garcés. Sí, teacher. ¿Ciento... ...ochenta por tres? ¿Cuántos son? ¿Comprador o vendedor? A ver la tarea. ¿Qué es esto? Este. Ay, no, este no, este. Lo saqué del Playboy, pero... Traiga. Treinta y seis por dos, no son ciento cuarenta y cuatro. No, ¿cuántos, cuánto es? Treinta y seis por dos... ¿Cuánto es? Con que trayendo dinero para comprar golosinas para enfermarse. Siéntese, burro. Treinta y seis por dos son setenta y dos. Tenga. Es que otra vez se equivocó mi mamá. ¿Qué cosa dijo? Es que mi mamá me hace las tareas. En la casa. Ya en la otra casa hay mamacita. Depende de... Mire, mire. Por eso no paso los exámenes. Por eso me... Porque yo empiezo a estudiar, maestro. Y luego veo esta cara de idiotota y me equivoco. Mire, mire, mire. ¿Qué te hace, Quique? ¿Qué te hace, Quique? ¿Cómo puede uno saber cuánto es seis por seis con esta cara? Viendo esta cara. No te preocupes, Quique. Eres guapito. Eres mono. Mono no quiero decir que... Que te parezcas al animal. No, no, no. Mono de agradable, de simpático. Lo que pasa, profe, es que mi mamá no me deja rasurarme. ¿Por qué? Hasta que no me haga reír esta en la televisión. Te voy a ver con unas barbas hasta el suelo. Vamos a la clase de Historia Universal. A ver... Señor Garcés... No, yo sé que tú sabes lo que yo voy a preguntar, Jimmy. No te preocupes. ¿Quién incendió Roma? ¿Incendiaron Roma? ¿No? Yo no fui, profesor. ¿Quién incendió Roma? Yo Roma conozco un bar que está aquí, pero... Yo no fui, maestro. ¿Quién incendió Roma? A la ciudad italiana, ya, ya. Ah, ya, 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 lo tengo aquí en la puta de la lengua. Ya me acuerdo cómo se llamaba este... Tenía nombre de perro, cómo se llamaba. Duque no era Firulais, no, hombre. Este, el perro lanudo que dejaba las olas con mi novia. Este, no. Perro... ¿Tiene nombre de perro? No, no. No, hombre. Él no fue. Tú fuiste, él fue. ¡Cállese! ¡Lantando la mano es que él fue! ¡Cállese! A ver, Quique... Tiene nombre de perro. ¿Quién incendió Roma? Nerón. Pues es nombre de perro. ¿Un aplauso para Quique? Una O de reprobación para el señor Garcés. ¡Burro! No sabe usted nada de historia. ¿Y por qué voy a saber? Yo, 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 yo estaba re chiquitito cuando pasaban esas cosas. Ah, ni, ni había nacido. Ni había nacido. ¿Qué? Niños, ¿quieren saber lo que es un burro? ¡Eso que está allí! ¡Profe! ¿Ah? Son puras fotos de mapa mundi. ¿Cómo? Es mismundo animal. Ah, es que... Es para anatomía. Yo estudio anatomía. Con la... Profe, esta me sacó la lengua. No, no, no. ¿Qué pasó? No, no. ¿Qué pasó? No, no. No, no. Él cree que le hice, pero no le hice. Yo lo que estaba haciendo era... Me estaba remojando el labio porque lo tengo partido. Aquí se viene a estudiar, no a trapear. Vamos a ver, señor Garcés. ¿Cómo anda usted en álgebra? ¿Álgebra en las rocas? Nunca le... Le... Bebo álgebra en las rocas. Yo... Ah, álgebra. Sí. Pregúntame cualquier verbo. Sí, el que quiera. Yo me sé los verbos del... Miren qué cara de idiota. Pues cómo se me olvida. Deja en paz aquí, que deja en paz aquí, que él no se mete contigo para nada. Es un niño modelo. Ya quisieras, ya quisieras ser tan inteligente y tan correcto como él. Es modelo embotellado. A ver, señor Garcés. Otra vez. Nada más se mete conmigo. Búsqueme el común denominador de 16. ¿Ya se perdió este golf otra vez? Pero qué barbaridad, no sabe nada. A ver, Jimmy, el común denominador de 16. Bueno, antes quisiera explicarle al compañerito Garcés... ...lo que significa común denominador. Pues por lo visto no tiene noción, ¿eh? Para que no te vayas a lastimar la mano. Niño, niño. Muy bien. Continúa. Común denominador es una cantidad que permite dividir y multiplicar determinado número entre todos sus múltiplos. Ejemplo de un común denominador de 16. ¿Es 2? 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 16 entre 2 a 8. 8 por 2, 16. 8 entre 4 a 2. ¿Cómo verá este individuo 2? ¿Es el común denominador de 16? ¿Arroz? ¡Qué hermosa explicación! ¡Qué hermosa explicación! Te felicito sinceramente, Jimmy. Espero que la haya entendido, señor Garcés. A ver, muchachito. Sí, yo voy a un bar con una niña que está como quiera. Entonces yo llego y tengo para whisky nada más. Entonces ella empieza a pedir champán y yo veo que no me alcanza el presupuesto. Llega uno de esos sangrones que empiezan a fajar y le hacen así de cerebro. Yo me voy al baño, regreso y ya está el taradote ese ahí de haciendo de patrocinador. Llega, pide la champaña, la cuenta, paga la cuenta, se queda la botella entera. Llego yo, levanto las cejas, le hago pedazos a ella. Me empiezo a tomar el champán. ¿Quién fue el común denominador de los tres? Ninguno. Pues como ninguno, el idiota que pagó la cuenta porque yo me digo a la chiquita a... ¡Siéntese, Inmediata, niño! Pues yo de ese sí sé, del otro no sé más. ¡Siéntese! ¡Sangrón! ¡Niño! Usted tiene cara de ver como un denominador. ¡Niños! Miren nomás esto, profe, mire, mire. Deja en paz aquí. Pero ya no le toma un sabor a la vida viendo esto. No dan ganas de estudiar, me dan ganas de jugar al billar y de salir. ¡Miren nomás, mire! Ya hay más, mire. Parece el hija del cero esto. Miren. Ya. Ya es bastante. Ya es bastante. Este niño me está torciendo el brazo. Muy bien hecho, Jimmy. Ya. Lo voy a reprobar. Lo voy a reprobar. ¡Lo voy a reprobar! ¿Lo repruebo? Sí. Todos me tienen mala voluntad. Nadie me quiere. Nada más si antes me entiendo conmigo. ¡No, sea chillón! Levántalo. ¡Levántalo! ¡Me salgo de cuadro! Nada para acá, aquel. Y luego cortan. Aquí está. Esto debe estar aquí, no aquí. ¿Ahorita sí está bien? No. Pues usted siempre le pega al pupitre. No, no se la dé a él más. ¡Ay! Muy bien, Jimmy. Me dejó los numeritos aquí. Burro. Burro, burro. Burro, burro y burro. Me está dice y dice cosas. Me está dice y burro y burro. ¿Qué le dijo burro? Me dijo burro. Burro. Le dijo burro. ¿Qué quería que le dijera? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Tiche? ¿Qué está pensando? ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¡Basta! Sigamos con geometría. Geometría no vino. El griego ese se puso también hasta las manos ayer. Ese chiquito griego. ¿Qué es la geometría? Geometría es el estudio de los ángulos. Geometría es el estudio de los ángulos. A ver, ¿quién me puede decir de cuántos ángulos está formado un triángulo? ¡Vaya! ¡Vaya! Primera vez que levanta la mano el señor Garcés. ¡Conteste! ¿Me conteste qué? No, lo que quiero es ir al baño a ver si llego.